Ana, la Procuración General de la Nación le ha dado como la razón, hubo el visto bueno a Pharmacity en este pleito que comenzó en 2010. Hizo un dictamen donde lo que hace es, opina que el artículo 14 de nuestra ley, que habla de la propiedad de la farmacia, sea inconstitucional. Con esto lo que hace es darle la posibilidad a Pharmacity de seguir con este juicio porque es una sociedad anónima y recordemos que nuestra ley prevé que las farmacias deben ser de farmacéuticos, de sociedades de farmacéuticos, de sociedades entre un no farmacéutico y un farmacéutico. Esto no termina acá, esto fue un dictamen del Procurador, ahora vuelve otra vez hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay tres jueces que son los que tienen que decidir si avalan esto, porque es no vinculante, o sea que puede ser que no lo avalen, pueden ser que sí o pueden ser que esto vuelva otra vez a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ya en tres oportunidades dictaminó que esta ley es constitucional, está vigente y ampara plenamente a esta ley. Entonces, bueno, tenemos que esperar. Acá, al parecer, fue una decisión más política que jurídica, no olvidemos que el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, es actual dueño de Pharmacity, en medios de comunicación nacionales lo dijo, que lo iba a vender, oh casualidad, que ahora sale este fallo. Entonces, bueno, nos preocupa mucho, nos preocupa porque equipara el modelo sanitario que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires con un modelo comercial, que es el que tiene Pharmacity. Nosotros estudiamos, nos preparamos, estudiamos cinco años, invertimos, estamos al lado de la gente para cuidar la salud, dispensamos un antihipertensivo y no podemos estar dispensando papas fritas o gaseosas o golosinas al mismo tiempo. Entonces, no estamos de acuerdo con ese modelo de farmacias. Pero bueno, seguimos en la lucha y nosotros tenemos el aval de mucha gente, tenemos el aval del defensor del pueblo de la provincia. Los 135 consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires nos apoyan en esta ley y a su vez, en la semana del 23 de abril, va a haber en una de las sesiones de la legislatura provincial, el diputado Bonelli presenta un proyecto donde quieren declarar de carácter taxativo los dos artículos que están en litigio en este momento. Entonces, bueno, va a haber una movilización muy grande hacia la legislatura provincial defendiendo esta ley. Gracias. Gracias.